Aunque al principio desmentí sus dichos, llegué a comprender las sabias palabras de Lu Kang. Hay una virtud mayor que el equilibrio que desea mi madre. Debemos permitir que surja el bien. No importa qué forma le diera al tiempo, jamás podría erradicar el mal. Aunque ya liberados de sus deseos, los mortales se mataron entre sí, divididos por reino y raza, rápidamente justificaron su odio. Soberbia, codicia, envidia. En honor de mis dones, se deben extinguir los pecados mortales. Es por eso que bautizo los reinos con fuego. Durante eones, los mortales lucharán contra el mal, y al fin vencerán. Y cuando surjan de la oscuridad, serán humillados. Ansío abrazar la luz.